Le vamos a dar gloria. Le vamos a colocar nuestras manitas y vamos a decir, Señor, te damos gracias. Uy, hay alguien con el... Eso, miren, micrófono en silencio. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Vamos en silencio. Señor, te damos gracias hoy por el ministerio infantil, por los niños que hoy, Padre Santo, están en esta casa de paz, están en este ministerio, en esta pijamada. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Glorifícate, amado Dios, Señor, con el ministerio infantil, liderado con el apóstol Henry, con la profeta Marcela. Bendícelos de su familia, así como también bendices a mi familia, Padre Santo, Señor. Hoy declaramos como tus hijos, hoy declaramos como tus niños, que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor. Hoy damos tus amigos, hoy te damos la honra, hoy te damos la alabanza. Tuyo es el poder, tuya es la misericordia, amado Señor. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, Paola. Amén. Todos estamos, amén, Padre, amén. 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 Ahora con los teléfonos duros. No, con los teléfonos en silencio. Vamos a ver, levante la mano, quien quiere danzar. Levante la mano, quien quiere danzar. Yo, profe. No hay problema. Listo. Con las vanitas. A ver, ¿quién trajo un muñequito? A ver, ¿quién trajo un muñequito? Yo traje un muñequito, miren. Es que se llama Tomás. Yo, profe, yo traje este. Yo, profe, mira, profe. Levante la mano. ¿Quién trajo la comida? Yo trajo una. Yo, profe, yo. Mira, profe. La comida está en la cocina. Listo. Vamos a ver, levante la mano, quien invitó un amigo. A ver, vamos a mirar. ¿Quién trajo un amigo? Yo invito a mis primos. Uy, a mis primos. Yo invito 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 a mis primos. Eso es. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos ideas aquí comunicadas hoy en la clase, en la pijamada, en donde Dios se va a glorificar. Y entonces vamos a levantarnos. Todos los niños nos vamos a levantar. Le invito a Samuel y a Ángeles. Eso es, papá. Entonces, vamos a levantarnos primero. Vamos a alabar a Dios. Y la forma de alabar a Dios, con las cámaras prendidas, con las cámaras encendidas, vamos a glorificar a Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a glorificar a Dios. Ya estoy buscando una alabanza. ¿Qué alabanza quieren? ¿El soñador José o el soldado de Jesús? El soldado de Jesús. El soldado. El soñador José. Vamos a buscar el soñador José. Vamos a buscar el soñador José. Listo. Listo, entonces, ya vamos a encontrar. Ya tengo yo aquí al soñador José. Les vamos a colocar. Yo voy a ver. Necesito que alguien me diga si se ve el soñador José. Si lo ven. Si lo ven. No, señor, profe, se ve PowerPoint. ¿Se ve PowerPoint? ¿Qué profe se ve? ¿Qué profe se ve? Ay, profe. Para mí sí, para mí sí. Ya, profe, ya. Por favor. Ya se ve el soñador José. ¿Qué profe? ¿Qué profe? Este no es tu chavilla. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes. Porque... Profe, ya se ve. Ya se ve, ¿cierto? Uy, qué bonitos. Uy, unos niños que se ven tan preciosos. Con sus pijamitas. Uy, yo quiero ver a todos los niños de pie. Todas las cámaras. Vamos a estar de pie, pendientes. Porque hoy es un tiempo para los niños. Un tiempo para las familias. Y si no está tu papá aquí con nosotros, lo vas a llamar. Decirle, oye, papi, colócate la pijama. Oye, mami, colócate la pijama. Vamos a estar pendientes. Un momentico, vamos a ver. Aquí estamos cuadrando el sonido. Cinco, ayúdenme a contar porque Willy se demoró. Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, cero. Cero. Pues vamos a comenzar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Listos? 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 El Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas. Estaba bastante. Es tu padre en el regalo. Una túnica genial. Era de muchos colores. Lo hacían especial. El soñador José. José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser. Y no había nada. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos. Pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad. Y a miles de personas, Él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser. Sus heridas dio sano a su familia, perdón y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser. Y no había nada. Y no había nada. El soñador José, un joven fiel. Un joven fiel. Y no había nada. Amén. El reír. Tuverna soula. O тяжело. O 節 passado. Amén. Elエirtiado. El reír. Chorupa. Amén. Amén. Tomó en un joven fiel. ¡Eso es! Un aplauso. ¿Quién le dio un aplauso a Dios? ¿Quién le dio ese aplauso a papito Dios? Vamos a ver entonces. Uy, yo aquí mi camita. Hola, hola, hola. Ya estoy más listo que todos. Estoy muy listo. ¿Quién le gustó la oración? La canción de José. A mí, a mí, a mí. A mí también me gustó. A mí. Unos niños. Quiero ver los muñequitos, ¿sabes? ¡Qué peculiar! ¡Muñequitos, muñecos! ¡Muñequitos, muñequitos! ¡Muñequitos, muñequitos! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Muñequitos, muñequitos! ¡Eso es! ¡Eso es! Hola, Hamilton. Dios te bendiga. ¡Eso es! Cada uno nos estamos con nuestras familias. ¡Uy, qué grande! ¡Eso es muy duro! ¡Uy! ¡No cabe por allá en Sofía Barrera! ¡Uy, yo también! ¡Es que mira eso! ¡Me canse, me canse, me canse, me canse! Y entonces hoy teníamos muchas actividades, tenemos muchas actividades, entonces vamos a hacer la primera actividad, la primera actividad, y es una actividad que tiene que ver con adivinanzas. Y entonces vamos a ver quién me ayuda a adivinar. Yo les voy a... Hay unos papelitos ahí encima, entonces es una adivinanza que vamos a tener hoy. Unos papelitos de toda la mitad, ¿sí? Una adivina. Vamos a adivinar, ¿sí? Vamos a adivinar qué hay aquí escondido. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para adivinar? Yo quiero que al chat, al chat de Zoom, yo voy a colocar, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una palabra y yo sí la conozco. Entonces, me pueden preguntar qué puede ser. Puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un programa de televisión. Entonces, ayúdame a adivinar, alguien que me diga. Entonces, es que levante la mano, que levante la mano en el chat, yo le voy dando la voz. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está el chat? Voy a ver. Pero si no, no está el chat. Vamos a la voz, se la voy a dar. Andrés Serreño, dime, ¿qué crees? Una pregunta, pregúntame, yo te voy diciendo si sí o si no. ¿Cómo es? Por ejemplo, lo que tengo yo aquí, en la frente, les voy a decir una pista. Es un papel. Empieza, bueno, es algo de comer. Y está escrito acá, es algo de comer. Alguien que me diga, a ver. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Algo de comer. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Es como amarillito. ¿Banana? ¿Banana? ¿Es una fruta? ¿Qué es una fruta? Banano. ¿No es banana? No es mancha, no es banana, no es piña, no es piña, no es piña, se parece a la manzana. Espera, naranjo, 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 Diego creo que hizo la trampa. Listo, primera pregunta, primera adivinanza, ¿un punto para quién se ganó el punto? No era, no era, era verde, la pera era verde, la pera era verde, la pera pero esa pera era amarilla. Listo, siguiente, esto es difícil, esto es difícil, alguien que me haga una pregunta porque no se puede adivinar así nomás. Una pregunta, es, no es de comer, le voy a decir, no es de comer, no es un animal. ¿Pero ve entonces este es un objeto? ¿Qué es un objeto? Es un objeto, sí, es un objeto. ¿Un objeto de qué color? ¿Qué color es? Es un objeto gris, es un objeto gris y es difícil. ¿Es qué? Es un objeto gris y es difícil. ¿Cómo vamos? Un ratón. No, no, no es un ratón porque es un objeto. No, 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 no. ¡Computador! La mesa, la mesa, la mesa. Y yo estoy con el computador. Un celular, un celular, profe, celular. Parecido a un celular. Un carro, un cable. Un computador. No, 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 no. Un televisor. No, es muy grande. Es más pequeño. Un televisor. Taupe la tabla. Taupe la tabla. Taupe la tabla. Empieza por ser. Taupe un divi. No. No, camión, camión. Empieza por ser. ¿Taupe la tabla. Celular. Un celular. Calentador. Calculadora. ¿Cómo? Sí. ¿Quién fue, Laura? Yo, Laura Torres Laura Torres ganó un punto Calculadora, mirenlo, calculadora Siguiente, vamos a ver la siguiente Calculadora, calculadora Vamos a ir con un personaje Un personaje, ya les dije una pista Preguntas, preguntas, respondo preguntas Mickey Mouse, Mickey Mouse No es Mickey Mouse ¿Es de una película? Película de Exogma Es un superhéroe de Exogma No, no es de una película así conocida Es algún muñequito animal ¿Es un animal o una persona? Es una persona, sí Dile que es un chico Dile que es un chico Mujer Es un hombre Es un hombre Aladín ¿Estás comiendo ojalá? Jesús Miren que No es Jesús, pero Jesús Aladín No es Jesús, pero El profe ¿Dónde es Henry? Señora ¿Sofía? El pastor Henry No es el pastor Henry ¿Es el pastor Henry? ¿Es el pastor Henry? ¿Es una persona jimílica? ¿Es una persona jimílica? ¿Es una persona jimílica? ¿Es el pastor Henry? No, no es el pastor Henry ¿Todavía es Guillermo Maldonado? Es el Espíritu Santo. Empieza, no, no es Jesús. No es Jesús. Es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. ¿Está en la Biblia? No, esa es la Biblia. Empieza por él. Empieza por ese. Empieza por ese. Salomón. ¡Samuel! ¡Salem! ¿Alguien me dijo, Salomón? ¿Quién me dijo Salomón? Dios. Dios. Jesús. Él me dijo Salomón. ¿Qué me dijo Salomón? Yo... No, profe. Yo dije Salomón. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Yo, 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 yo de primeras. No, yo lo dije ahí. Yo soy Nicolás Banegas. Ayúdenme a mí. No, de primeras. Laura, de primeras. ¿Quién dijo de primeras? Yo. ¿Quién soy yo? Yo. Yo abrazo a Paula y Joel. ¿Quién soy yo? Yo. Paula y Joel. Entonces, Paula, Joel y Diego. Siguiente. Les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Para este, les voy a poner más fácil. Es de comer. Este es de comer. ¿Pizza? ¿Es una fruta, comida chatarra o...? No es fruta. ¿De qué color es, profe? Comida chatarra. ¿De qué color es...? ¿O es comida chatarra? Una verdura. Una verdura. No es verdura. ¿Cebolla? No es... Un cereal. Un cereal. Sopa, profe, sopa. ¿Qué harina? ¿Qué harina? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color? ¿Qué color? ¡Ay, no! Dejen escuchar. ¿Sopa, profe, una sopa? No sé, ¿una sopa? No, no es sopa, pero se puede hacer sopa con ello. ¿Un sopa? ¿Es parte de la harina? ¿Más orca? ¿Es de asad? ¿Es harina? Si es harina, es una harina. ¿Harina, harina? ¿Pan? ¡Profe, pan! ¡Pan, harina, harina! ¿ez? ¿Pan, harina de trigo? ¿Es harina de trigo? Hasta, profe. ¿Qué dijo? ¡Pan, harina de trigo! ¡Pasta, profe! Soy de ejemplo, fue Laura Andurra. ¿Qué es lo que nosotros escribimos? Esa es la palabra. Dos puntos lleva a Laura Torres. ¡Lovos! Esto es... Ahora sí. ¿Ya saben cómo es? Es la sala. Primero hay que preguntar, a ver, ¿qué hay acá? Yo no le voy a decir. Si usted no me pregunta, yo no le respondo. ¿De qué color es, profe? No, pero es que... ¿De color piel? ¿Profi, qué color es? ¿De color piel? ¡Lovos! ¿De color piel? ¡Lovos! ¿De color piel? No se puede comer porque no es de comer. ¡Naranja! ¡La mano! ¡La mano! ¡Lovos! ¿De color piel? ¡Pie! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una persona! ¡Es un animal! ¡Puerco! ¡Una ranza! ¡Es una persona! ¡Una persona! ¡Venga! ¡Dana, ven! ¡No sé, profe! ¡Venga la cámara con mis servidores! ¡Profe, por cuál es la pieza! ¿Es de la Biblia? ¡Sí, es de la Biblia! ¡Ah! ¡Qué Jerónimo la tachó! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Profe, por cuál es la pieza! ¡Hombre! 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 La señora lleva a dos puntos. Marlita. ¡Mateo! ¡Mantalla! Laurita nos va a hacer una pregunta. ¡Mantalla! Nos va a hacer una actividad. ¿Cierto, profe, Marla? ¡Qué linda pilla! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, profe! ¿Cómo están? ¡Uy, cómo están! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola! ¡Hola, profe! ¡Persona! ¡Ay, no! ¡Hola, Andrecito! ¿Cómo estás? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! Con las adivinanzas. Vamos a seguir. Vamos a seguir con las adivinanzas, ¿sí? Vamos a seguir con las adivinanzas. ¡Qué le viene el rostro! A ver quién adivina. Bueno, vamos a ver. Va la primera adivinanza. Va la primera adivinanza. ¿Cuál? El roer, presten atención, no es de la Biblia. Les doy un avance que no es de la Biblia. El roer es mi trabajo. El queso, mi aperitivo. Y el gato así, un ratón, 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 un ratón. Yo fui cantando No, profe y yo El sombrero El sombrero El profe Willy Muy bien, todos Yo creo que todos tienen punto, Willy Un diatón Un diatón Vamos a adivinar Desde que yo terminara Un diatón Ganaron a mí, sí Bueno, ahora otra ¿Cuál es el animal que come con las patas? ¿Cuál es el animal que come con las patas? El perro El murciélago ¿Cuál? El elefante El que? La estrella de mar ¿El qué? ¿La estrella de mar come con las patas? Sí, profe El humano El humano La gallina El mono El mono El mono El mono El mono El mono Willy El mono El mono El mono El mono El oro el oro el oro el chimpaso el chimpaso el moro el chimpaso Profe Lorangután, Profe Lorangután. Profe Lorangután. Profe Lorangután. Profe Lorangután. ¿Sos en Colombia? ¿Sos en Colombia? Profe el chimpancé, Profe Lorangután. El oso. El oso. El oso. El oso. El coala, el perro, el gato y el leopato. Profe therein. ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡El orangután, profe! ¡El orangután! ¡No, el pato! ¡El pato, el pato! ¡Lo dijo Kelly! ¡Lo dije yo primero! ¿Quién lo dijo primero? ¡El pato, el pato, el pato! ¡El pato! Muy bien, el pato. Bueno, vamos a decir otra. A ver... Esto lo van a decir rapidito. Blanca por dentro. Verde por fuera. ¡La pera! ¡La manzana verde, profe! ¡La pera, la pera, la pera! ¡La pera, la pera, la pera! ¡La pera, la pera, la pera! ¿Quién dijo la pera? ¡Yo no vi la pera! ¡La pera, la pera, la pera! ¡La pera, la pera! ¡La pera, la 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 pera, profe! ¡La pera, la pera! ¡La pera, la pera! Sí, todos dijeron la perra. Muy bien. Bueno, vamos con otra. Con tomate y con lechuga el gato suele estar. Puedo ser algo picante y a muchos hago llorar. ¿Qué será? La cebolla. Sofe la cebolla. Sofe la cebolla. Cebolla cabezona o cebolla larga. Sofe la cebolla. 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 Sof la cebolla. Sofe la cebolla. Sofe la cebolla. mejor, Marla. Vamos todos a apagar las cámaras y verán que Marlita se puede escuchar para la pregunta. ¿Listo? ¿Listo, Marlita? Bueno, vamos a hacer una. Vengo. Voy. Sí. Uso también. Vengo de padres cantores. Bien, bien. Vengo de padres cantores. Pero yo no soy cantor. Llevo la ropa blanca y amarillo el corazón. ¿Qué será? Ahora sí pueden abrir micrófono para el que vaya a contestar. A ver. Huevo. ¿Se acabó? Dios. Huevo. No, Alejandra. Alejandra lo escribió. Alejandra Fuentes. Muy bien. Uy, qué bien. Muy bien, muy bien. Oh, sí. ¿Se alcanza para otra, Willy? ¿Se alcanza para otra? Esa es la última pregunta. Pero el papá del Willy no está en todo. Mire, ahí viene una. Siempre mira, ando al sol. ¿Me están escuchando? Siempre mira, ando al sol. Y no no soy un caracol. Giro y giro sin fin. Y no soy un bailarín. ¿Qué será? El girasol. 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 El girasol. Muy bien. Lo dijo Emily Castañeda. Y otra. Yo creo que. ¿Cómo? Emily Castañeda lo dijo. Sí, el girasol. Ya lo respondieron, el girasol. ¿Qué o qué me dice la gente? La de mi corazón. El que no sepa mi nombre es un gran tontorrón. ¿Qué será? Chocolate. 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 A ver, ¿quién dijo? ¿Andrea? Andrés Bello. Sí, señora. Listo, Marlita. Vamos a cerrar con una canción. Vamos a cerrar con una canción y nos volvemos a conectar, niños. Marlita, vamos a cerrar con una canción y vamos a comenzar. ¿Listo? Y volvemos a conectarnos todos, niños. Listo. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de tres. Ok. Vamos a cerrar con una canción. Todos arriba, todos arriba, todos arriba. Listo, arriba, las manitos arriba. Vamos a cerrar. Vamos, vamos a comenzar con una canción. Vamos a cerrar y comenzamos con una canción. Nos vemos en la siguiente toma. Listo, retómanos. Dile a los papitos que ya nos vemos, que vuelvan a conectarse todos. Ya nos vemos, Valeria. Ya nos vemos, niños. ¡Se convirtan los papitos que ya nos vemos! ¡Nati, che! ¡Che!